Ya están aquí las ofertas anticipadas del Black Friday En Curacao Chula Vista Center Televisor Samsung de 55 pulgadas a solo $299.99 Bocinas JBL a tan solo $199.99 Refrigerador de 10 pies cúbicos a tan solo $299.99 Sofá seccional a solo $999.99 Solo aquí en Curacao de Chula Vista Center ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!